La Rosa del Mundo Oscuro 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 Le has dado amor y comprensión a mi vivir Gracias, gracias amor Por darme tu corazón Cariño mío, yo te amo, soy muy feliz Te has dado amor y comprensión a mi existir Te quiero, te quiero algo Y es que somos tú y yo Dos enamorados que nunca se quieren Que se han entregado al amor Dos enamorados que tanto se quieren La hermosa pareja Somos dos Dos enamorados El viento no balanceaba Hay que recuerdos tan negros Era el cuerpo de mi padre Que tenía un aso al cuello Lo había colgado el domingo De las ramas de aquel sedo Yo apenas tenía diez años Yo apenas tenía diez años Pero arrastraba a una escuela Pero arrastraba a una escuela Que era de los asesinos Señor pues le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús mal donado Hijo de aquel que colgó Y a su potra los motivos A ver a Darío Ramos A ver a Darío Ramos Por los que lo busco yo Yo se lo dije a mi padre Quiero que venga Quiero que vengas conmigo Quiero pistear esta noche Como dos grandes amigos Para decirte papá Lo mucho que te he querido No más te acompañarás Hasta ver la madrugada Porque cuando raye el sol Tengo una bronca pesada Si no me vuelves a ver La suerte ya está bechada No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viana por mí Yo tengo el brazo en ti No más te quiero decir Que no me llores si muero Desde muy chico creí Y eras el hombre de acero No te vayas a dolar Cuando me quiten el cuero